Hola, bienvenidos a Apple Esfera. Uno de los cambios que más choca cuando pasamos de un sistema operativo como por ejemplo Windows al Mac, es cómo se redimensionan las ventanas en OS X. En el Mac, cuando le damos por ejemplo al botón de maximizar, la ventana no se amplía ocupando todo lo que es el espacio disponible en el escritorio, sino que lo hace según lo que el sistema considera que es el espacio más óptimo para poder consultar la información que hay en su interior y trabajar de una forma cómoda con el resto de ventanas y aplicaciones. Por ejemplo, cuando abrimos Safari vemos como en la página hay elementos que están cortados, en este caso la barra lateral de aquí de Apple Esfera. Bien, si le damos al botón de maximizar, realmente lo que hace es ampliar un poco la ventana hasta que muestra toda la información sin ningún tipo de corte. Esto por ejemplo en Safari. Si abrimos Finder, vemos como la ventana, ahora mismo la tenemos casi casi que a tamaño completo, vamos a cerrarla un poco y si hacemos clic en el botón de maximizar, se va a agrandar hasta que, por ejemplo, aquí en este caso muestra todos los elementos que están ubicados en la columna izquierda de la ventana del Finder, donde vemos nuestras ubicaciones favoritas, los dispositivos, las unidades compartidas y las etiquetas. Por ejemplo, si le damos a ocultar las etiquetas y volvemos a hacer clic sobre maximizar, la ventana se reduce hasta que nuevamente simplemente vamos a mover, o sea, vamos a visualizar todas estas opciones de aquí. Otro de los detalles también interesantes de las ventanas en Finder es la información que muestran estos tres botones de aquí, en especial el botón rojo. Por ejemplo, en una aplicación, en un editor de texto, si escribimos un texto y no hemos guardado el documento, vemos como el círculo rojo nos va a aparecer con una pequeña, con un pequeño círculo, con un pequeño punto más oscuro, que nos está dando información de que los cambios no han sido guardados. Si guardamos el documento, entonces en lugar de ese punto, lo que nos aparece es una X y nos indica que podemos cerrar tranquilamente porque los cambios ya se han guardado y no los vamos a perder. Así que, como veis, son cambios que no son traumáticos, pero que sí es importante saber, sobre todo para poder gestionarlo de una forma más eficaz. Aún así, para todos aquellos usuarios que quieran tener un pequeño o un poco de más control en cómo se gestionan las ventanas, existe una sencilla aplicación llamada SwissArrow. Esta aplicación nos va a permitir, mediante el uso de diferentes combinaciones de tecla, establecer diferentes estados para nuestras ventanas. Por ejemplo, activar el modo de pantalla completa, que sería exactamente igual que en Windows, ocupando todo el espacio del escritorio, centrarla, pasarla a la izquierda, a la derecha, en fin, una serie de opciones que incluso también podemos personalizar. Vamos a ver un poco cómo funciona y, por ejemplo, volvemos a abrir una ventana de Finder y vamos a hacer uso del atajo de teclado para convertir o para colocar la ventana en pantalla completa. Pulsamos y, como veis, nos ocupa todo lo que es el espacio del escritorio. Si ahora utilizamos otro atajo, por ejemplo, para colocarla en la parte izquierda, la ventana nos ocupará simplemente la mitad del escritorio. Así, con el resto de opciones. Pues nada, como veis, algo bastante sencillo que nunca viene más explicar un poco, sobre todo para los que recién lleguéis a OS X.